El exidido seguirá a Cristo El exidido seguirá a Cristo El exidido seguirá a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás El exidido seguirá a Cristo El exidido seguirá a Cristo No vuelvo atrás, no vuelvo atrás La cruz es ante mí El mundo atrás quedó La cruz es ante mí El mundo atrás quedó La cruz es ante mí El mundo atrás quedó No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás No vuelvo atrás, no vuelvo atrás